¿Qué pasa? ¿Dónde estoy, tío? A ver, a ver, que recuerde lo último que... ¿Y esta mano? ¿Y esto? ¿Por qué soy un mono? ¿Por qué? ¿Por qué soy un mono? ¿Por qué no soy un mono? ¿Qué me pasó? ¿Dónde están estos? ¿Dónde está la gente? ¡Opa! ¡Opa! ¿Tomas? ¿Hay yo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué soy un mono? ¡Bienvenidos de vuelta al canal, chicos! Y sí, por fin hemos comenzado la serie en extensión, la nueva serie del canal. Y como veis, hay algunos cambios en el cual yo... ¿Soy un mono? Sí, chicos, soy un mono. Pero bueno, así que vamos a ver si después de llegar a este nuevo mundo nos encontramos con todos. Vale, chicos, un momento antes del vídeo quería anunciaros un server llamado Kark, el cual es para PS4 y PS5 y también cuenta con 8 mapas, los cuales son 6 PvE de lunes a viernes y de viernes a domingo son PvP. Tiene un mapa full PvE de rol y otro mapa es full PvP rotativo. Los mapas que tienen son Yordur, el cual está colocado en el top 100 de servers del mundo. Los Island, Crystal, Ragnarok, Center, Valguero full PvE y Genesis full PvP. Cuentan con Mercado, Coliseo, Battle Royale y Yordur y eventos semanales para todos los mapas. Vale, chicos, o sea, es un gran server. Es un porocho en recolección, por 15 en tameo, crianza rápida, auto engramas, traslado de elemento con el tambor de guerra y cuentan con seguros para el PvP, por si acaso te raidean y pierdes todo, ¿vale? Tienen una moneda, la cual se llama Carcoin y está en mitad de temporada. Ellos tienen 3 admin en el server y 2 admin adicionales en Discord, ¿vale? Cuando terminen la temporada os anunciaré los 3 alfas que han quedado en los mapas, ¿vale, chicos? Y esto es todo, ¿vale? Me gustaría mucho que os metáis en el Discord, el cual los tenéis en la descripción del canal y en la descripción de este vídeo. Lo probaré seguramente en directo un día de estos y nada, chicos, continuamos con el vídeo. No, no aparece. ¡Hola! Chicos, no encuentra a nadie, ¿eh? Esto me da mucho miedo. ¿Y qué son todos estos edificios? ¿Por qué no hay dinos? ¿Por qué no encuentro ningún dino? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué planeta? ¡Ah! Me muero de sed. Me muero de sed. Chicos, vamos a darnos prisa. Agüita, agüita. Vale, necesito vallas. Necesito vallas. A ver, vamos a comer, vamos a comer. A ver, porque no encuentro dinos. ¿Dónde están los dinos? Aquí. ¿Por qué no hay dinos? Necesito carne, quiero matar algo. Vamos por aquí. ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Oh Un mono, ayuda No sé qué hacer Yo no me quiero acercar a ti Qué asco Que sí, que sí, que eres tú ¿Qué está pasando? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, me he despertado así ¿Te has despertado así? ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? Me he despertado hace nada, acabo de despertarme Yo también, he aparecido ahí, al lado Yo un poco más para allá, pero he ido Para allá, debajo de esa estructura enorme No he visto a nadie, he seguido dando vueltas No, te he visto a ti primero, paño, paño ¿Qué pasa, Yago? ¿Qué tal? No me digas eso, por favor Que tengo muchos problemas, ¿vale? Que eres muy feo, mírate Es horrible A ver Uy, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste anoche? No sé, no me acuerdo Yo creo que me han puesto por un dangabado Seguro Bueno, ¿qué hacemos? No sé, hay que encontrarlos Si estás tú y estoy yo Tienen que estar los demás, ¿no? Y sí, deberíamos estar todos Pasamos todos a la vez Volvemos al centro ¿Quieres venir al centro? Vale, te sigo Oye, por cierto Dime Me parece muy raro que no haya ningún animal aquí Ya, estoy todo el rato diciendo ¿Por qué no hay dinos? No puedo terminar Hacerme armadura ni nada No puedo hacerme nada No Yo he pensado Mi teoría Es que dentro de la ciudad esta La tienen protegida o algo Porque es como una ciudad esto, ¿no? Sí, parece A lo mejor son Son como los muros de Shinjeki no Kyuji Puede ser, puede ser Y no entran Pues esperemos que sea así Porque si no Ahora mismo Estamos un poco mal ¿Sabes? Sí, sí Sin animales Estamos, vamos Después de conseguir encontrar a Payo Vente por aquí Qué suerte, por favor Vale, te sigo Vamos a buscarles Decirme que soy bufeo Porque soy bueno Aquí en medio he visto Un planeta que se parece a Y yo fui con un poco de miedo Ya que soy el único dinosaurio Que hay en esta ciudad Pero no recuerdo mal Eh, corre Que me muero ese Corre, corre Yo también Mira Qué raro el holograma ese Pero si Sí Eso es la tierra Es la tierra ¿Y dónde estamos? Estaremos en la tierra, imagino, ¿no? Me imagino Porque si está el holograma Aquí hay guibita Ah, qué rica Está fresquita, ¿eh? ¿Eh? Está el holograma Pero no sé de No sé por qué Pongo que sea la tierra Pero no recuerdo nada de esto Pero esto está muy avanzado, ¿no? Esto es mucha tecnología Sí No sé qué han hecho aquí la gente Eh, bueno Vamos a buscar a alguien, ¿no? Sí, vamos por aquí Sí, vamos a ver si encontramos a alguien Sí, por favor Te sigo Que no sé nada de aquí Me voy a perder Yo tampoco Pero utilizaré mi olfato de mono Eh, corre, ven, ven, ven Voy, voy Hay gente Hay gente aquí ¿Para dónde has ido? ¿Para dónde has ido? ¡Opa! ¡Opa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hola? Estoy donde Dónde estábamos En el puentecito Hola, hola, hola ¡Opa! ¡Pallo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Opa! ¡Opa! ¡Has llegado! ¿Yago? ¡Estoy con... ¡Yago! ¿Dónde está Yago? Estoy llegando ¡Aquí, aquí viene! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Yago! ¡What! ¿Qué te ha pasado? No te asustes, no te asustes ¿Quién es ese? No, oye, domésticalo, domésticalo ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Dale, dale! ¡Dale, ticlo! ¡Pégale! ¡Déjame, déjame! El único... El único de él mundo ¡Que me duerme! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! 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 Pues tengo las mismas... Los mismos... Estoy... Estoy ahorita mismo igual que tú ¡Hola, hola, hola! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Durmen, durmen! ¡No, no, no! ¡No estoy domesticado! ¡No estoy domesticado! ¡No, no, no! ¡Déjarme! El mono está loco Mira, ahí justo aquí Vivía yo ¿Ahí? Sí, justo ahí arriba Madre mía, yo vivía Por ahí en medio del agua Eh, mira, pero esto no es Argentina Mira, Argentina Está Argentina-Chile, Latam, loco Uy, qué feo ¿Cómo? ¿Cómo? No, bonito, bonito Oh, Dios mío, let's go Yo vengo de ahí Sal, sal Perdón, no me pasaba nada Bueno Hay que esperar al sheriff, imagino que vendrá por aquí Digo yo que vendrá aquí al centro, ¿no? Para encontrarnos todos Yo no era tecnológico, pero si era inteligente ¡Eres bobo! ¡Eh! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Sheriff! 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 ¡Está con Tomás! ¡Tomás! 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 ¡No voy! ¡Sheriff! ¡Toma! ¡Sheriff! No, no, no No me prenderán fuego otra vez, ¿no? ¡No, no! ¡Sheriff! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tomas! 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 ¿Quién eres tú? ¿Para qué no eres tú? ¡Trocorro! ¡No, no! ¡Tranquilo! 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 ¿Qué haces así? ¿Qué te ha pasado? ¡Me desperté así! ¿Cómo que así? ¿Ese era el bicho que me decías que habías encontrado? Sí, ese fue el que me prendió fuego ¡Sheriff! ¡Sheriff, por Dios! ¡Sheriff, toma! ¡Tus cosas! ¿Pero, Yagos? ¡Muchas gracias! Y ahora está liando ¡Ah, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Al menos! ¡Ya como mono y quema el series de la ciudad! ¡No entiendo! ¡Este mono! ¡No puede contra un mono! ¡Ahora sí! ¡Oh, barre fachero! ¡El mono tiene un IQ! ¡Muy más inteligente ahora mismo que nosotros! ¡Pero bueno! ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo estáis? ¡Tomas! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¿Por qué soy el único que soy un mono? No sé ¿Por qué? Pero estás bien feo Gracias La verdad que sí Has dado un paso atrás en la humanidad Sí, Yago Nosotros evolucionamos ¿Tú desvolucionas? ¿Qué te pasa, tío? Pero más mejora la vista Más mejora el oído Estás fuerte, ¿eh? Y la fuerza Porque madre mía Es la paliza que le ha dado el series Sí, ¿no? Y a mí también me ha metido un puño Que vamos Ha salido mutado Yago Que ahora sí que eres más feo, ¿eh? Más tira feo Pero ahora Yo creo que ahora está más guapo, ¿eh? ¿Queréis probar todos mis puños? No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Bueno, tú miras, tú miras Tú miras Ah Ojo, ese sí que está fuerte Gente, tenemos que encontrar a Jason Es el único que nos falta Sí Hay que buscarlo Jason y David Hay que encontrarlos ¿Dónde está? ¿Habéis visto algo? No Ese sí El mundo no me gusta, ¿eh? Es muy injusto A ver a la Natek A mí me convierten en mono A Tomás en gorila ¿Cómo? ¿Qué? Ya lo veo igual de burro Ah, vale, es verdad No es su cara Yago, respeto, hombre ¡Ah, no! ¡No! ¡Yago, si te ha dado un golpe, ¿por qué das dos? ¡No me pegues! ¡Yago, es que está muy fuerte! ¿Qué es verdad, Yago? Sí, cuantas Si te metemos con el hacha No sacaremos algo de pie A ver ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Meterle! ¡Meterle con el hacha! ¡Con el hacha! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No corras, maldito moro! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡Corre muy rápido! ¡Más rápido como humano, ¿no? Porque está rápido, es verdad Te hago la de Alonso, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡En serio! ¡Maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡No huyas, cobarde! Vale, no lo podemos pillar Me he cansado Estoy cansado ya ¡Vete, mono! Ya no quiero tu piel ¿Seguro? Seguro que das pelaje Madre mía, cómo corre, ¿eh? A ver, yo tengo una teoría para los dinosaurios De por qué no hay Yo creo que la gente de esta ciudad Crearon unos muros para protegerse de ellos Ah, amigo, puede ser A lo mejor están por fuera A lo mejor están por fuera de la ciudad Puede ser ¿Vamos a revisar? Vamos a revisar hacia allí Hay que buscar a Jason Mientras lo buscamos, miramos eso Vale, a ver, entonces Ah, que falta otro loco Sí Bueno, faltan dos Sí, faltan dos Ah, pues miedo me da Yo ya te dije que venía con la banda Sí, este salió mono y el otro A lo mejor es un titranosaurio Rex A lo mejor salió un fusible Un arbusto o algo Sí, puede ser Que ya lo ha farmeado y no lo ha matado A lo mejor es este arbusto, mira Jason ¿David? ¿Eres Jason? ¿Se la ha comido? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me ha matado Me ha matado a David, gente No me lo puedo creer Bueno, como el mono que quema cosas Tomás, no, eh Tomás, no, eh Después de encontrarnos con todo Y conoce al sheriff Nos dedicamos a buscar a Jason No hagan la casa de madera No los encontramos por ninguna parte Y ya que yo soy un mono No sabíamos cómo podían hablar Vamos a buscar a Jason O si han aparecido Así que nos dedicamos a encontrarlos Y a buscarlos Y es que Vamos a volver aquí ¿Has visto, no? Estos brazos ¿Quieres ver estos bíceps? Mira, mira Ya está Un poquito más ¿Cómo presumo? ¿Han visto estos bíceps? ¿Y qué pasó con la pierna? A ver, es que Te explico Nunca toco día de piernas No, no hay día de piernas Solo hay día de bíceps Mira Pues si no lo has visto Mira este bíceps Las piernas no cuentan Por eso no he podido pillar a Yago Increíble, increíble Esta gente Bueno, chicos Vamos a buscar y nos reunimos aquí De aquí En 10 o 15 minutos Volvemos al mismo lado ¿De acuerdo? Al mundo, ¿no? Sí Si ven algún dino o algo Avisen Bueno, avísen, no Cuando volvamos Decimos información ¿Nos reunimos aquí otra vez? En 10 o 15 minutos Sí, al mundo En el mundo Ok, ok En el mundo Vamos a mirar por aquí Y en estas pasarelas De aquí cerca Y de aquí ya Vamos A A Reencontrarnos con estos Porque ya vas más o menos Casi han pasado 10 minutos ¿Por qué me pasa de curioso, Camelo? Vamos por aquí ¿Escucháis? ¿Escucháis eso? ¡Chicos! ¡Una casa! ¡Eh! ¡Una casa! ¡Una casa! Pueden que estén aquí Pueden que sean ellos ¡David! ¡Jason! ¡David! Pero está un poco destruida ¿Hola? ¡Hola! A ver Hay armas, chicos ¡Oh! ¡Botas! Vale Luego iremos con el... Vendremos ¡Una herrería! Vale, vale, vale Y tienen que ser ellos ¡David! ¡Jason! ¿Hola? ¿Hola? ¿Eh? Una nota Llegamos meses Intentando descubrir Por qué los dinosaurios Se han desaparecido Nos estamos quedando Sin comida y sin tiempo Estamos subiendo Esta estructura en busca ¿Estás subiendo? A ver, chicos Vamos a seguir ¡Miren unas escaleras! Vale, vale, vale Chicos, tenemos... Vale, vale, vale Yo tengo que volver con esto Tengo que volver con esto Tengo que volver Vale, eh, eh Por otro... Hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Vale, chicos Vamos, vamos Tenemos que correr Tenemos que correr Vale, vamos, vamos Vamos Voy a encontrarme con ellos rápido Voy a ir por ahí Por el centro Que yo quiero... Creo que puedo llegar Más rápido A ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¡Guau, guau, guau! Es un gran descubrimiento, eh Un gran descubrimiento Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si podemos Bajar por aquí ¿Para el agua? Y no, chicos ¿No la jugamos? ¿No la jugamos? Vamos a venir a jugar, ¿no? Buah, no llego No llego Sí, sí, llego Sí, llego, sí, llego Sí, llego, chicos ¿Y si no? Truquito, truquito, truquito Vale, hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Estoy en el agua Estoy en el agua Sube Vamos Muévete Vale, vale, vale Ahí llega, ahí llega Vamos al centro otra vez A ver si encontramos a alguien A ver si he venido ya Hola, Payo Hola, Yagos ¿Los has encontrado? No No he visto nada He encontrado algo ¿Qué has encontrado? He encontrado una casa ¿Cómo? Sí, he encontrado una casa con escaleras ¿En serio? Sí, sí, sí Y hay un montón de cosas Para nosotros Podemos usarla No he visto a nadie en la casa Está un poco destruida Y había una nota Que lleva meses intentando Saber por qué no hay dinos O sea, que no existen los dinosaurios Parece que no Es como que se hayan extinguido o algo Pero No puede ser Sí, sí, sí ¿Pero dónde lo has encontrado? Por allí Por allí Antes te estaba persiguiendo yo Pero no me hacías caso Te estaba gritando por atrás Perdona Estaba muy enfocado en buscar a Jason y a David Ya ves Ya vi No sabrás Ya he visto ya Estás loco Sí, también he visto al sheriff Pero no me ha dicho nada Estaba por ahí Sí, pero ¿Aló? Hola ¿Has encontrado algo? Sí, he encontrado algo ¿Qué has encontrado? He encontrado una casa abandonada ¿Qué? Sí A lo mejor es de Jason He mirado, pero no he visto a nadie Solo he encontrado una nota Vale, vale, vale Hay que esperar al sheriff Hay que esperar al sheriff Pero había cosas, eh Había cosas He visto armas Oye, pero ¿Era una casa así como estos edificios? ¿O era una casa diferente? Era de madera Era de madera Y había unas escaleras que subía a un edificio Pero no he subido No he subido En cuanto he visto la casa He mirado la casa y me he venido corriendo Bien, bien, bien Bien visto Bien, bien, bien No estaba Jason ahí entonces, ¿no? No, no Ni Jason ni David Y les he llamado y todo Pero he llamado a ver Para arriba Pero nadie me ha respondido Joder, Payo Aquí tienes que tener mucha estabilidad, Payo Con esos pies Sí Antes, mira Por ahí justo Había una cascada En una rampa de estas así de metal Y sabes cómo agarran mis pies No me reparo, eh No más Eso de cambiar neumáticos No te hace falta, eh No, no Oye, Tomás Mira, por cierto A ver Mira Tomás, ya, vos Opa Sí ¿Qué? He descubierto una cosa Mira A ver, ¿habéis visto farolas? Que hay en la ciudad Sí Sí, sí He visto farolas Se pueden farmear ¿Qué? ¿Y qué te dan? Mira Te dan polvo de elemento Esto me lo meto yo Vamos a meterlo en polvo ¿Nos metemos a polvo? ¡A por farolas! ¡A por farolas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vamos a polvo! ¡Vamos a polvo! ¡Vamos a polvo, Let's go! ¡Ahí hay una! ¡A por farolas! ¡Po a mí! ¡A por la farolas! ¡Oye! ¡A por el polvo! ¡Oye! Mira, mira Destruyamos las... Ahora entiendo por qué la ciudad está así ¡Vamos! ¡Están cargando el polvo! ¡Claro! ¡Nene, nene, nene! ¡Ah, polvico! ¡Vamos! ¡Ah, polvo! ¡Pelea, pelado por el polvo! ¡Madre mía la que me ha metido! ¡Uy, tengo cinco de polvo ya! ¡Uy, esto va! Hacemos un negocio, pero vamos Sí, negocio, negocio Pero cuidado con el sheriff ¡No le digan nada! ¡No le digan nada! ¡Tengo cincuenta! ¡Tengo cincuenta de polvo! Oiga, a lo mejor ese polvo está en la atmósfera, ¿eh? Y a lo mejor este... Porque yo veo muy avanzada esta tecnología A lo mejor estamos imaginando todo esto Por el polvo que... Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser A lo mejor por eso lo hemos hallado como mono ¡Igual no soy mono! ¿Eh? Yo creo que el sheriff nos ha drogado, ¿eh? Pero yo también me veo mono Es que tú estás metido también Pero tú también estás metido polvo Es un polvo online, ¿entendéis? ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¿Qué es ahí? ¿Qué? ¿Jason? 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 ¡Vuelo! ¡Jason, por fin! ¡Jason! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quimmo pegao! ¡Cuidao, cuidado! Oigan, ¿son ustedes? ¡Jason! ¡Somos nosotros! ¡Hola, Jason! Mira, hemos domesticado un dino Mira, 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 mira ¡Hola, Jason! ¡Es nivel 20! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Quieto, quieto! ¡Que te quede quieto! ¡Que te quede quieto! ¡Que te quede quieto! ¡Que te quede quieto! ¡Que quede quieto! ¡Gracias, gracias! Bueno, te lo presento Este es Yago ¡Hola! ¡Vamos, sapiens! Saludos ¡Hola! Yo tengo la lanza esta por si se porta mal ¿Está traumatizado, Jason? Oigan, me quedé sin palabras porque justamente no he visto a ningún solo dino ¿Y ustedes tienen a uno? Sí, sí, mira ¡Sí! ¡Escima habla! ¡Y habla y todo! ¡En el segundo dino! ¡Habla, amiga! ¡Habla! ¡Que soy Yagos! ¡Que hables! ¡Que soy Yagos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que saludes! ¡Saluda! ¡Saluda, Yagos! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eso está educado! ¡Mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eh, eh, tranquilo! ¡Es que no la ha caído, DJ! ¡Oigan, ¿dónde estaban? ¡Pues aquí! ¡¿Aquí?! ¡No, pues claro que están aquí, pero...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, no! ¡Es obvio que están aquí! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡Los pasos prohibidos! ¡No, no, no! ¡Oh, mambo! ¡El macaco, el macaco! ¡El macaco talentoso! ¡A ver, tienen que explicarme algo! Dime, Jason. ¿De dónde salió él? ¡Ah! ¡Ah, es sheriff! Este es el sheriff de la ciudad. Ha estado aquí. También un tiepito. No mucho más. Sí, sí, no mucho más. ¡Sheriff de la ciudad! Nada más que pasa algo. Estoy viendo que tu ciudad... Se llama sheriff. Se llama sheriff. Ah, se llama... Ah, no. Jason, no le faltes el respeto a sheriff, por favor. Su ciudad está muy bien. Mírala. Primeramente. Me llamo Jason. Empezamos con el pie izquierdo. Se hace con lo que... Se hace... Es que como no hay gente, no hay quien dé impuestos, ¿sabes? ¿Cómo se arregla la ciudad? Claro, claro, claro. Hace lo que puede. Yo vengo a poner impuestos. 50% de impuestos. ¿Qué os parece? Yo los pago. ¡Eh! ¡Boma, broma, broma! ¡No se escapa! ¡No se escapa! ¡Boma, broma! ¡Boma pa' YouTube! ¡Boma pa' YouTube! Me piro Andorra, chaval. Me voy a ver rápido. No había impuestos. No vuelvo a ver Ration. Bueno, en fin. Jason, me alegra haberte encontrado. Bueno, Yago, olvídalo. Él es así. Siempre ha sido así, pero nunca lo hemos visto. Claro. Nos hemos creado una nueva tribu. Somos los extintores. ¡Oh, qué buen nombre! ¿Han visto? ¿Por qué te dejamos ser parte de su tribu? Te dejamos ser parte de nuestra tribu nuevamente. Pagando 50% de impuestos. Exacto. Si no apagas, te vas. Claro. Claro. Explícanos todo, por favor. Voy. Tengo un segundo, que tengo hambre. Antes que nada. ¿Jason ha venido sin Ibar? Es verdad, Iván. Iván no se... No. No llegó, yo no lo he visto, eh. Estoy tan acostumbrado de él. Bueno, era... Bueno, a ver, con lo feo que era, igual. A ver, aquí le importa, Iván. ¿Vuelve a decir eso? Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Ven aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sheriff, Sheriff, Sheriff. Me pongo loco, eh. Sheriff, por favor. Sheriff, pon orden. Sheriff. Es complicado mantener el orden aquí, eh. A ver, el orden, usted con... ¿Usted lo ve así desde arriba? Nos ve como si fuera un dron. Es que él está acostumbrado a que no haya gente. Quieto, quieto, quieto. Vale, de desorden. Uy. Uy. Me dejáis hablar, por favor. Dejar hablar al mono, por favor. A ver, dejan... Ay, como qué bonito, mira. Uno, dos, uno, dos. Tres. Uy. 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 Madre. Madre. Bueno, chicos. Mientras que vosotros hacéis el tonto, os explico. Explica. Tengo miedo. Eh... He encontrado una casa abandonada. ¡Ah! Uy. ¿Te he dado? No, casi. Ajá. Ah, casi le doy. Tenéis que seguirme para encontrarla, porque hay cosas que podemos utilizar. Y dice que ya... Empieza, no. Empieza, no. Sí, por favor. A ver, chicos. ¡Uy! He encontrado una casa abandonada con un montón de cosas y había una nota en la cual decía que llevan tres meses intentando investigar por qué no hay dinos en la... en la isla o en la ciudad o en lo que sea esto. ¿Vale? Eso no será... Eso no será causa de tu intoxicación, ¿no? Espero que no. ¿Y tú y Sheriff? Sheriff, ¿tú cómo no sabías que estabas en esa casa? ¿Qué es el Sheriff? ¡Será es el Sheriff! ¿Te confundiste tamaño y de color? Yo creo que este lleva polvo. Tenía razón el Sheriff. Este lleva mucho polvo. Sí, sí. Un buen Sheriff. Un buen Sheriff. Vale, ¿me seguís? Seguimos, dale, dale. Seguimos, chaval. Vamos, vamos. Pero no corran mucho, eh. Que me muero de sed. Beber agua, porque si no os vais a quedar. Y ahí no hay nada para beber. Corran, corran. Ah, ¿no? Es el Yagopitecus. Yo soy el que es más matar a todos. Están dándole vallas por las nalgas, ¿no? ¿Qué pasa con mis nalgas? ¿Qué pasa con mis nalgas? Son bonitas. Muy bonitas. Ah, pensaba. Moraditas. Normalmente son rosadas, ¿no? No me miréis el culo, eh. Bueno, que inevitable. Es imposible. ¿Te das cuenta de que eres único en tu especie? El único dino que existe. Pero eso siempre. ¡Man! Vale, por aquí, chicos. Creo que tú tampoco sabes para dónde vamos. No, este está perdido, eh. Mirad hacia atrás. ¡Oh! ¡Se está ahí! ¡Oh! 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 ¿Veis cómo no miento? Me crees. Con razón el mono. El mono tiene razón. Yo te veo igual de mono. Gracias. A ver, esta casa es horrible, eh. No, no aspiren más polvo ahí. No aspiren más polvo ahí que confirmar si es real. Está destruido, eh. No se meta más polvo para ver si no es una alucinación. ¿De acuerdo? Mirad, chicos. Mirad estos armarios. He encontrado de todo. Hay cosas aquí. ¡Uy! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Me lo pido! ¡Pille! 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 ¡Robin! 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 ¡Pille! 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 ¡No hay nada! ¡Denme algo! ¡Pille! ¡Tengo piel! ¡Tengo piel! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Tomen! ¡Tomen esto! ¡Miren lo que hay que ver! ¡Suelto cosas! ¡Agarren! ¡Oigan! ¡Más importante! Aquí vivió alguien Y era alcohólico A ver Madre mía, es verdad Aquí está la nota A ver, aquí hay una nota, gente Quien sepa leer La leo Voy, eh Léelo tú Voy Llevamos meses intentando descubrir por qué los dinosaurios Han desaparecido Nos estamos quedando sin comida y sin tiempo Estamos subiendo esta estructura en busca de respuestas Pero somos muy malos Uy, 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 eran malos Me suena a David A ver, sí puede ser ¿Estará? ¿David? Gente, me preocupa que se llamen los vallalérgicos A ver, sí, eso es verdad Vallalérgicos Se llaman vallalérgicos ¿Y si no hay vinos, si llaman alérgicos a las vallas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un cohete, ya es la segunda vez que lo escucho ¿Qué está pasando? ¿Los vallalérgicos han vuelto? ¿Está vivo? ¿Y si trascendieron? ¿A dónde? Bueno, entonces No me muevo casi Oigan, ¿qué es esto que está aquí? No me muevo, no me muevo Tengo que tirar cosas ¿Queréis que suba yo, que soy un mono? Toma, vamos Espera que tengo que tirar cosas Que alguien coja esa piel Pero déjala, da igual Déjala en el armario Si no, nadie va a robar Déjala aquí Igual vuelven No puede ser Pero bueno Pues somos seis Los matamos, claro Los cagamos piñas y vuelven Había tres camas ahí solo Esta estructura es a la que se refería, me imagino Imagino que sí Están subiendo aquí ¿Intentaban subir ahí arriba? ¿Para qué? Ay, mira, así subo hasta arriba Dale, Yago Tú eres el mono Esperarme aquí Sube Esperarme aquí Dale, dale, dale Al que le doy 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 Al que le cae la frente Uy Tiro Uy Tiene más lanzas Suban, suban, suban Tira la plata, tira la plata ahora Podéis seguir subiendo No, no, no Podéis seguir subiendo Ah, que me caigo Suban, suban Me quieren cazar ¿Hasta dónde ha subido esto, chicos? Loco Me quieren cazar Quieren que llegue esto Eh, aquí hay otra casita Aquí hay otra casita, chicos Vale, vale, cuidado aquí Cuidado atento Saquen armas Saquen armas Puedo haber alguien Pueden estar aquí Hola Hola Lo que sea, lo que sea Vale, aquí está roto Aquí está roto Mira por aquí Por aquí Por aquí Mira por aquí Sacar las lanzas Saquen lanzas, vale Yago ¿Entro? Yo soy más fuerte Alguien entre Entra, entra, entra Vale, vale, vale Vamos, vamos Entra, entra ¿Qué pasa? No veo Entra, entra ¿Qué hay? Hay huesos ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué hay huesos? Están muertos Oh, no Oh, no ¿Por qué? Aquí hay notas Aquí hay notas Aquí hay notas Hay notas Sí, sí, sí Que alguien las lea las notas ¿Quién sabe leer? No hemos conseguido llegar Pero si alguien ve esto Arriba se escucha un ruido Y se vieron unas grandes luces Desde que pasó eso Dejaron de existir los dinosaurios ¿Qué? Estamos a punto de morir Somos alérgicos a las vallas Se nos han acabado la carne No podemos comer nada Ha llegado nuestra hora No Está muerto No puede ser No puede ser No No Hablando de vallas ¿Tenéis vallas? Sí, tengo Sí Aquí falta un saco Es verdad, falta un saco Sí, sí, es verdad Y solo los tres vaya alérgicos Mira A este de aquí le falta una pierna Sí, lo han comido la pierna No, no, no No, no, no Después de salir Los dinosaurios de los dinosaurios Lo hicimos fue a farmear Desde aquí no han subido más Para poder hacer escaleras Para poder subir Hasta la cima del edificio Pero yo creo que hasta arriba No intentaron seguir subiendo O sea, llegaron aquí Se murieron No pudieron No pudieron más En vez de tomar elementos Y pasaron bastantes cosas graciosas Sobre todo Que me caí un poco Pues los elementos ya está Bueno ¿Qué decía la nota? Que había algo allá arriba, ¿no? Sí, estaban subiendo Porque habían visto unas luces Tiene sentido Ya sé por qué vieron luces Ya sé por qué vieron luces Se han metido polvo Entonces Pongamos armarios aquí Hay que llenarlos de material Es verdad, tiene sentido Ok Vale, lo que tenemos que hacer Es construir escaleras Exactamente como ellos estaban haciendo Vale, hasta arriba Del todo Vale En teoría hay algo Como no haya nada Y hagamos todo esto para nada Me voy a cagar en todo Vale, así que Ya ves Tenemos mucho material De acuerdo, mucho Mucha madera Mucha paja y mucha fibra Exacto ¿Cómo que mucha paja? Mucha paja, mucha paja ¿Qué? Mucha paja Hace falta mucha ¡Uy! Yo voy contigo ¡Ah! ¡Me vacío! ¡Me vacío! ¡Vale! ¡Mueve! ¡Se me trabó! ¡Mueve! ¡Chao! ¡No está loco! ¡No tiene nadie adentro! ¡Tómalte ahí! Aquí nos quedamos Vale, me meto con usted ¡Sí! Venga, yao Salta ahí No, no, no salte Que te muere ¡Sheriff! ¡Ah! ¡Sheriff! Esta gente está loca ¡Oh! Miren, miren Yo tengo las escaleras Encima, ¿eh? Tengo 60 escaleras ¡Uy! ¡Uy! ¡Se va el Chelliff! ¡No! ¡Jagos se cayó! ¡Jagos! 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 Tío, nos estamos quedando sin paracaídas Bueno Tengo que escaleras encima, ¿eh? Suban, suban, suban Dame, dame Quiero hacer algo para... Me la jugué, chicos Me la jugué demasiado ¡Uy! Maldito Mira, mira ¿Queréis ver algo arriesgado? Voy a saltar de aquí Suba, Chell, suba, Chell No, no, no la perdamos Ah, ¿tú nos pones? Sí, sí, sí Bueno, llegamos al final ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Estoy en la escalera! ¡Estoy en la escalera! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién ha construido eso? ¡Ah! ¡Uah! Lleguen cuatro rampas ¿Qué pasó? Se ha caído Yago también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Son las luces ¿Qué son las luces? Sí, son las luces Míralas No, no A mí no me metan ahí En ese mercado que tienen Mira Te voy a explicar el contexto A ver qué explica Yo estaba hasta arriba Justamente Hace cuenta como Yagos Este era el tope de la escalera Y Rafita Pero me dejas pasar No, no lo dejas pasar Rafita estaba aquí Puse una escalera Y se rompió Justamente ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen! No puede ser He encontrado una cabaña increíble Salta, salta, salta Dejadme pasar Dejadme pasar Salta, salta, salta Toma, Lleguen, Toma, Toma ¡Salir de ahí, salir de ahí! ¡Qué salto, salir de ahí! ¡Lleguen, quita, hombre! ¡Lleguen, quita de ahí! ¡Pero por dios! ¿Pero coger eso? ¡No, Lleguen! ¡Pero te quiero quitar! ¡Me cago en todo! ¡No, Lleguen! ¡No, Lleguen, Tío! ¡No, Lleguen, Tío! ¡No puede ser! ¡Tío, Seri! ¡Opa! Uno a uno, eh No se tiren, por favor, eh Todo salió como lo planeado ¡Quietos! ¡Vamos, que no va a aguantar tanto esto! ¡Aprender, Constructores! ¡Cuidado, bajen, bajen! ¡Bajen un poco! ¡Bajen, bajen, bajen un poco! ¿Puedo bajar? ¡Sí, sí, sí! ¡Baja, baja, baja! ¡Ya, para! ¡Aprender, Constructores! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Aprender, aprender, aprender! ¿Qué es esto? ¡Hay muchos de estos, solo! ¡Hay un montón de estos! ¡Ah, que no nos da menos uno! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Mirad qué vistas! ¡Qué bonito está esto! ¡Otra cúpula! ¡Otra cúpula! ¡Otra cúpula! ¡Hay dos cúpulas! ¡Man! ¡Increíble! ¡Tíralos, tíralos! ¡Ya verás! ¿Alguien quiere que le meta un puño? ¡Eh, claro! ¡No me pienso! ¡Claro! ¡Chicos! 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 ¡Una cosa! ¿Os habéis dado cuenta que hay seis? ¡Y somos seis! ¿Qué? ¡Es verdad! ¿Alguien sabía que veníamos aquí? No lo sé ¿Y si alguien nos observa? ¡Eh, chicos! Antes he visto algo que no os he dicho nada Se me ha olvidado ¿Qué has visto? Había por ahí unas cajas con unos globos Y ponía propietario Overseer ¿Cómo? ¿Overseer? Sí, pero yo lo he matado No puede estar vivo ¿Esto de quién es? También de Overseer ¡Esto de Overseer! ¡Esto de Overseer! ¿Qué? ¿Qué es de Overseer? ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Está vivo? ¿Quién es? No puede ser, no puede ser ¿No puede ser que esté vivo? No, no quiero volver a matarlo No quiero, no quiero No puede ser, ¿no? Es un mito A ver, todo puede ser Tiene que ser un mito A ver, pregunta seria ¿Quién es el Overseer? En la Kuva Tech Es que yo maté a la araña Y me tepearon a Berration ¿Es verdad? Bueno A lo mejor por eso A lo mejor por eso está vivo Puede ser Claro, a lo mejor ¿Será? Tú lo dejaste vivo Claro, ¿quién más no lo ha matado? ¿Quién lo ha matado a Overseer? Yagos Yo ¿Y tú? ¿Y tú, Cheri? Lo has matado ¡No! ¡Denme de comer, me muero! No tengo nada No tengo nada No tengo nada Pues me muero Tenemos que salir de aquí rápido Espérate, a ver Cuidado que me voy Déjame que me voy Que me desperto La comba es la comba Me caigo Salte, salte Palio comba La yoconda Vale, estoy Vale, rápido, gente Se va a morir Palio Escúchenme ¿Os acordáis lo que dijeron Los manes estos Que murieron? Que después de que escucharon Un ruido y unas luces A presiones aquí arriba Sí, sí Desaparecen los dinos, ¿vale? Así que a la de tres Desactivamos todos Uno cada uno, ¿vale? Vale, vale, vale Let's go Voy a la izquierda Vale Que yo voy a este Me pido el que sobre ¿Tú crees que Desactivando esto Va a estar todo bien? Considero que sí Loversier es Se transforma un montón de cosas A lo mejor La energía Que desprende Evita que aparezcan Los dinosauros, ¿vale? Let's go No tengo ni idea Hay que tener esperanza, ¿eh? Esperanza Vale, a la de tres Una Dos Tres Vamos Vamos, vamos Vale, vale Vamos Apagado Apagado Vale ¿Logramos? Ok Están apagados Sí ¿Notáis algo? Sí, sí, hemos apagado Mira, apareció un mono Un mono Aquí Ha aparecido Dale, dale Ha aparecido ¿A dónde vas? ¡No! ¡No puede ser! ¿No habéis notado nada? No ¿No habéis notado todo igual? Yo te veo igual de burro Eh, pero bueno Yo veo un cerdo por aquí A ver Sí Mira Tengo miopía No alcanzo a ver desde lejos, ¿eh? Pero bueno A ver Desde aquí no llegamos a ver nada Tenemos que bajar La verdad es que no veo nada desde aquí Vale Una cosa Una cosa Yo vi Por ahí cerca Mirad Por allí El edificio ese que está tumbado ahí Sí, sí Abajo justo hay un charco de agua grande ¿Cuándo te caí? ¿Lo viste? Sí, cuando me caí ¿Cuándo te caíste? Sí ¿Cuándo te caíste? A ver Salta tú primero Para que no se vea Salta tú primero Y guíanos Te seguimos Te seguimos Cuidado que nos resbalamos ¡Otra vez! No, no, otra vez Por aquí no ya Por aquí no ya Pero ¿Por qué te tiras ahí? Es que se está tirando ahí En vez de ahí No A ver, ya, a ver Pero O ven que no ¡Oh! ¡No! ¡Me da igual! ¡Yo vuelo! No puede ser Por aquí A ver, a ver A la verga ¡Oh! ¡Aquí salta! Dale, Jason ¡Vamos! ¡Llega, Yago! ¡Corre! ¡Corre, llega, Yago! ¡Vamos! ¡Vamos! Confío, confío ¡Vamos! Confío en ti, Yago, eh ¡Vamos! ¡Hala, chicos! ¡Confíamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿De verdad, Yago? ¡Este está muy alto! ¿Por qué hemos comido a Yago? ¿Por qué hemos hecho esto? ¡No lo sé! ¡Vio agua! ¡Y hay agua! ¡Aquí! ¡Está el agua! ¡Está el agua! ¡Sheriff! ¡De verdad! ¡Vamos! Voy a voltear así para atrás para que no se vea ¡Vamos, chicos! ¡A la primera, vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, Jason! ¡Todos quedamos vivos en la primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos a la primera! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No nos ha mentido el mono, eh! ¡No nos ha mentido! ¡Veis, ves, ves, ves! ¡Después de 40 veces cayéndose! ¡No nos ha mentido! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, claro! ¡Muy bien! Vale, ¿ahora cómo salimos de aquí? ¿Dónde estamos? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Por aquí! ¿Veis Dina? ¿Ha funcionado? ¿Habrá funcionado? ¿Es verdad? ¿Habrá funcionado? No veo ninguno ¿Vamos a ver? No veo ninguno, gente Vamos a ver Hay que buscar Vale, no hay dinosaurios, eh Aún no veo dinos, eh No veo nada, gente Volvemos al centro Vamos a volver al centro A ver Sí, vamos a buscar la manera de subir ¡Hombre, ya hizo! Vamos, por aquí Yo lo sigo, eh Vamos, chicos Vamos Vamos a buscar ¿Están seguros que con eso que hicimos Habrán apreciado dinosaurios? No, no, ve Yo no estoy seguro, la verdad Era bastante extraño, la verdad Agüita, agüita, fresquita Madre mía, Payo, qué salto han dado ¡Chicos! ¿Hondo hay agua? ¡Hondo! 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 ¡Hondo todo! No, tranquilo, eso no se puede domesticar ¡Maldita rata, ven aquí! No, me querían domesticar a mí también ¡Eh! ¡Tengo tarta! ¡Aquí, eh! ¡Tomas, toma, tomas! ¡Pero, espera! ¡Anda aquí, tomas! ¡Aquí, aquí! Mira, mira, aquí, aquí ¡No! ¡Han aparecido dinos, gente! ¿Por qué lleva un sombrero? ¡Lo hemos conseguido! Hola, me ayudan ¿Hola? ¿Qué pasa, qué pasa? Festejando que vaya a ser parte de mi ejercicio. ¿Qué le ha pasado? ¡Para, para, para! ¡Inútil! ¡No! ¡Que te da tarta! Ya, ya, ya. Dejar de matar a los dodos, por Dios. Chicos, hay dodos, hay dodos. Vamos por aquí. Por aquí. Lo hemos conseguido, chavales. Vente, reúnanse. Reúnanse. Hiciera el único digno que había en todo el mundo y lo matamos. ¡No, hay peces! ¡Hay peces! ¡Hay peces! ¡Let's go! Aquí voy a pescar yo. A ver, gente. Yo creo que el trabajo de hoy lo hemos hecho. Hemos activado a los dinosaurios y somos buenísimos, ¿de acuerdo? Buen trabajo a todos. Pero, creo que deberíamos buscarnos un hogar, ¿no? Sí. Vale. En esta ocasión, no viviremos como en un pueblo. Viviré separado. No quiero estar con vosotros. Mejor... No, no. Yo con vosotros no duermo porque luego me hacéis cosas. Que luego me despierto dormido. Exacto. O me despierto encerrado. Exacto. No quiero ser... Así que viviré esta vez separado. Igualmente... ¿Seremos vuestro amigo? Podéis pedirme cosas y lo que queráis, pero no viviré con vosotros. Pues entonces, chicos... Esta es una despedida. No, no. Yo no viviré contigo. Yo no viviré con vosotros. No, yo no viviré contigo. Pero si yo no te hice nada... A ver... Bueno, chicos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Que os vaya bien a todos. Lo mismo digo. Adiós. Cuídense. Nos vemos en el otro lado. Vamos al otro lado. Adiós.